hola hola cracks merafix jellers users en los usuarios y también miembros del equipo que tengo en merafix jellers un vídeo rapidito para calmarlo sé que el mercado no está para nadie sé que sus inversiones peligran pero aquí tenemos norte quiero llevar esa inversión a cuatro mil dólares y multiplicarlo a ocho mil duplicarlo y sacar la basurita y seguir en merafix jellers aumentando y ganando de las ganancias después que dupliquemos mi gente entiéndase mi gente que ya merafix abrió los retiros de nuevo mi gente estamos muy contentos recuérdense que había un breve detenimiento porque estaban programando la página para que todo el mundo aquí vemos mi dos cuentas bnb y trs 20 porque tengo es disponible en eso siempre por lo general mi equipo deposita en esos scriptos y tengo la posibilidad de sacarlo aquí vemos el merafix jellers oficial group todo sea un vídeo rapidito y aquí dices important updates que son actualizaciones importantes los retiros ya están disponibles gracias por el soporte y han sido cambiados hasta el 15 de junio que pueden retirar cuatro mil dólares por día por usuario dos retiros nada más están permitidos al día ok aquí tenemos también informaciones importantes de nuestro sí y yo en michael dager como podemos escuchar aquí explicando donde no va a ningún lado ver a fijo lo está trabajando y por eso estaba el website abajo porque estaban programando eso porque saben que la caída del mercado no ha sido muy buena en estos días y estaba explicando de que es una persona accesible pueden contactarlo y pueden también verificar el grupo de telegram de merafix jellers investor group y aquí pueden observar donde directamente él está aquí mero lo que ya diciendo que lo retiro estarán disponible en la próxima hora eso fue a las 7 y 57 de el día de hoy y vemos la actualización de una vez para dárselas a todos los usuarios y todo el mundo contento y diciendo que sí que cómo van las actualizaciones Y la gente explicando que tienen que esperarse Y mirando que están llegando los bonuses Y todo está trabajando de una manera normal Esta es la plataforma que yo más confío para tener Mi libertad financiera Como ven allí tengo 3561 dólares Y mi meta es empezar a cobrar 200 dólares diarios Ahora estoy cobrando 190 Y mi equipo está creciendo con una importante suma de inversión De 39.787 dólares Y ellos hacen interés compuesto Lo que más me gusta es que aquí son muy transparentes Y se puede ver las cantidades de depósitos Como depositan 37 mil dólares Aquí vemos 10 mil dólares Y lo que la idea es que miren como aquí retiran menos de lo depositado Y como ven los retiros llegan, funcionan normal Y muy fácil de crear un depósito aquí en Merafinger Puedes usar como ves aquí Bitcoin line con Ethereum Tether, BNB Y puedes usar tu balance para utilizar ayer Creé un depósito Y me gusta crearlo de 200 en adelante Ya que este Merafinger te deposita para atrás Te devuelve tu depósito inicial Aquí como pueden ver todos son de 200 Entonces no hago nada depositando Menos de ahí Pueden utilizar la calculadora Aquí para que vean Cuánto vamos a ponerlo en BUSD Que es moneda estable Si le dan por ejemplo Vamos a suponer 100 dólares 100 dólares Haciendo interés compuesto Por 30 días Y vemos que a los 30 días tendrías 126 dólares Ganarías un interés de 4.20 Y aquí vemos que si haces interés compuesto Sumarías en vez de 126 226 dólares Más la devolución de los 100 Serían 250 Cuentas con el interés compuesto Hecho día tras día De su cashback Para el inversor Con todos los demás bonuses Que tienes que ganar Aquí tenemos a Michael Dager El dueño de la plataforma Y es una persona muy accesible Y básicamente los grupos Y Facebook están repletos de personas Más de 6.200 Y la gente está muy agradecida Con esta plataforma Ya que se da a la tarea De ayudar a personas A tener ingresos pasivos diariamente Aquí vemos que tenemos Mensajes diariamente del dueño Y diciendo que sean pacientes Que estamos en los cambios Que ya fueron aplicados Para proteger a los miembros Y inversores Y en este tiempo Apreciamos su paciencia De todo lo que puede pasar Y estaban Dándole soporte al website Y quedó extremadamente rápido Y bien hecho Y limitando por usuario Dos retiros diarios De máximo 4.000 dólares Mi gente Por eso es que Siempre Hay que usar Plataformas serias Para entender Todo lo que puedes hacer Con tu dinero Con tu dinero E interés compuesto Aquí puedes hacer Depósitos Desde un 1% diario 3.3% diario Y 4.2% diario Cada uno Con mínimo de entrada 2.500 Para ganar El 3.3% 4.2% De 10.000 dólares En adelante Tenemos nuestro El grupo De Mera Fijeler De todas las pruebas Que están Todas las personas Todo el tiempo Sacando A relucir Y por eso Es que Es buena opción Para tener Siempre Una capacidad Económica Y de retiro Básicamente A tu cuenta Aquí tenemos Prueba de retiro De más de 300 dólares Directamente A tu cuenta En BNB En Binance Y por eso Tienes Siempre que Dar like Y suscribirte A Crypto Donde siempre Estaremos Dándole durísimo A todos los negocios Habido y por haber Para que tengas Libertad financiera Dale like Activa las notificaciones Que siempre Estamos rompiendo En nuestro canal Vamos arriba Mi gente Nos vemos En la próxima Chau 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 Chau